Más de una década ha pasado desde el atentado que sufrió Salvador Cabañas en el Bar Bar, centro nocturno en el que recibió. Un balazo en la cabeza y varias han sido las versiones que se manejan alrededor de este caso, aunque se llegó a decir que era por una discusión por el fútbol, ahora ha salido una nueva versión, la cual se expone en el nuevo libro, Emma y las otras señoras del narco, de la periodista mexicana Anabel Hernández. Y es que en uno de sus capítulos habla un poco de esta agresión de la que fue parte el ex futbolista del América el 10 de octubre de 2010, quien solo iba a divertirse a este bar. De acuerdo al capítulo, La Barbie y las otras muñecas, menciona que el atentado habría sido por Arlette Terán, quien en aquel entonces era pareja de Edgar Valdés Villarreal, mejor conocido como La Barbie, a quien según el relato la actriz, lo tenía muy obsesionado, y el paraguayo habría tenido acercamientos con ella, lo cual hizo que el narcotraficante se molestara. Más adelante hace mención de Silvia Irabian, ex participante del reality show Big Brother, quien mantuvo también una relación amorosa con La Barbie, misma que fue citada a declarar una vez que se supo que el JJ fue quien le dio el balazo a Salvador Cabañas, hombre que era amigo del narcotraficante. Por este motivo, en aquel año apareció una narcomanta en Periférico Sur dirigida a la Chiva, como también se le conoce a Silvia, en la que mencionan a Arlette Terán y el atentado del exjugador americanista. Chiva, tú sabes cuánto quiero al JJ, te dije que te quedarás callada y no lo hiciste, por eso te voy a cortar la cabeza. Tú sabes que lo que le pasó a este pendejo fue por meterse con Arlette Terán y ella es mi vieja. Ate. La Barbie.